¡Suscríbete al canal! Vamos a llamar Tier List de muchas cosas. En esta ocasión vamos a hacer la Tier List del mejor rol que a mí me gusta jugar en War Robots, que es el rol de tanques, el rol de aguantar los chingadazos, el rol de aguantar los disparos por todos lados, el rol de ir por una baliza sin miedo, de aguantar en una baliza, aguantar y no tenerle miedo a los apoyos orbitales, destrozar a los enemigos, a mí me encanta este rol en War Robots que es el modo tanque, ¿sale? Y vamos a tener a varios tanques compitiendo en esta Tier List, ¿sale? Puede que se me haya escapado algún tanque, déjamelo aquí abajo. Y puede otra cosa, no coloqué algunos robots que puede que funcionen una especie de tanque, pero realmente no fueron dedicados o no están dedicados a ser tanques, ¿sale? Como en el caso de Serap, Serap cuando salió era un tanque completamente en el aire. Obviamente también Blitz podía funcionar cuando sacaron su piloto legendario como una especie de tanque porque le daba un chingo de puntos de defensa. Entonces, no nos vamos a meter en ese asunto, no vamos a pensar en eso, vamos a únicamente colocar robots que hayan sido diseñados con esta finalidad de tanques, ¿sale? Vamos a empezar, chicos, con este video. Tenemos cinco categorías, tenemos cinco categorías, la primera categoría es excelente, que yo te lo puedo recomendar completamente para cualquier liga y realmente es un tanque súper bueno, ¿sale? Tenemos la categoría dos, que es la categoría bueno, en donde también es muy, pero muy, 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 muy bueno, muy recomendable y lo puedes utilizar en cualquier categoría, pero no es excelente porque los robots excelentes van a tener especificaciones especiales para que podamos colocarlos ahí, ¿sale? Tenemos la categoría número tres, que es la categoría normal. En esta categoría no es ni malo ni bueno, estamos en la parte central, lo podemos utilizar tal vez hasta ligas un poquito altas como hasta experto o maestro, pero ya en campeón deja algo que desear esos robots que estén en esta categoría, ¿sale? Esta categoría son robots tanques que van perfectos para ligas medias, para ligas un poquitín altas, podríamos decirlo a este experto. Entonces vamos a tener esa tercera categoría. Tenemos la categoría no recomendable, que es donde ya carece de habilidades, ya carece de características, ya carece de fortalezas, que ya no lo hace esencial para poder luchar en el campo de batalla. Espero que si te gusta el diseño, que si eres muy fan de ese robot, síguelo utilizando y realmente los no recomendables yo te lo podría decir hasta Liga Oro, hasta máximo Liga Platino, ¿sale? Ya más adelante no tiene las características adecuadas para esta categoría, ¿sale? Y tenemos lo muy malo que son robots tanques que ya no funcionan, que yo no te recomiendo subir para nada si los quieres tener como colección perfecto, pero puede que nos den algunas sorpresas, algunos robots que tenemos aquí, que a lo mejor pensábamos que iban a estar más arriba, más abajo, y recordando que esto es únicamente mi opinión, ¿sale? Vamos a empezar chicos y vamos a empezar con la leyenda entre leyendas, el robot Leo, ¿sale? Vamos a colocar al robot Leo en Liga, en categoría normal. ¿Sale chicos? ¿Por qué en categoría normal? Se preguntarán ustedes, pues Leo es un robot que, por varias características, y la primera de ellas es que es robot vieja escuela, puede tener la experiencia total en batalla, razón número dos, el armamento o el anclaje que tiene Leo es sumamente brutal, sumamente brutal porque cuenta con tres espacios ligeros, y uno pesado que los hace esenciales para que podamos destrozar a los enemigos. Puede que carezca de características para estar incluso un poquito más arriba, que incluso a Leo puede, 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 puede que incluso podamos bajar a recomendable, pero por ser Leo, por ser Leo lo vamos a colocar en la categoría normal. Realmente Leo es una joya, es una máquina de destrucción masiva, para mí fue el mejor tanque que hubo en la vieja escuela, y realmente por su capacidad de armas, su máxima duración, que lo podemos chetar con el piloto legendario, yo sé que no hay un piloto legendario para él, pero buscar alguno que nos pueda dar características similares, o buenas para él, el anclaje de armas, su buena durabilidad, si le colocamos un buen drone, puede ser una excelente, excelente opción, y para mí, únicamente para mejorarlo, es colocarle sus tres espacios de módulos pasivos, aunque no le coloquen una habilidad como tal, Leo es una máquina de destrucción masiva, ¿sale? Entonces, podemos utilizar a Leo en categoría normal, donde podemos utilizarlo en ligas medias, y tal vez, si somos buenos, que tenga un video preparado con Leo, podemos utilizarlo incluso en campeón, algunas veces, algunas veces, ¿verdadíficos? Y vámonos con el siguiente robot, un robot que casi posee las mismas características que Leo, pero mucho más actualizado, angler, ¿sale? Angler, lo vamos a colocar, en una categoría, desde mi punto de vista, excelente, ¿sale? Y desde el primer minuto, este robot jamás me cayó bien, nunca me gustó, nunca le tuve mucho aprecio, pero realmente, es como si fuera una especie de evolución, de Leo, por varias razones, ¿sale? Número uno, tiene una durabilidad bastante buena, número dos, posee un anclaje idéntico al de Leo, tres ligeras, una pesada, número tres, su habilidad le da aumento de velocidad, número cuatro, su habilidad hace daño, mientras él está en sigilo, número cinco, puede cegarte por completo, ¿sale? y tenemos que darnos cuenta, que tal vez, tal vez, Angler no fue diseñado, como una especie de tanque, pero realmente, sus características, lo vuelven un tanque, porque la característica esencial, de un tanque, es que tenga, buena durabilidad, buen aguante, un sistema, de defensa, y que puede estar, la mayor parte del tiempo, en partida, realmente, este robot, aunque no le, aunque le hayan nerfeado, sus armas predilectas, que era Yao, Klao, y Talon, realmente, con Sonic, es una máquina, de destrucción, completamente, con arpones, también es una máquina, de destrucción, antes lo podían utilizar, con láseres, y también, una máquina, de destrucción, realmente, hay varias configuraciones, con las que podemos equipar, a este, a este robot, y realmente, ya lo puede subir, sin miedo, puede subirlo, sin, sin preocupación, porque este robot, ya fue nerfeado, y casi, estoy un 95% seguro, que ya no va a recibir, nerfeos, sale, recuerden que esta es mi opinión, y nada más que mi opinión, así que, Angler, un robot muy bueno, a pesar de que me caiga mal, siempre lo odié, reconozco sus habilidades, sale chicos, perfecto, vámonos, con el siguiente robot, que es otro robot, de vieja escuela, y tenemos aquí, al poderosísimo, Lancelot, el robot más poderoso, de los caballeros de Camelot, y desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, vamos a colocarlo, y me duele mucho, colocarlo en esta categoría, en, ay Dios mío, muy malo, no recomendable, vamos a colocarlo, en, no recomendable, sale, porque, para empezar, él tiene una habilidad, que aumenta su velocidad, pero realmente, este aumento de velocidad, es muy poco, sale, hay una habilidad de piloto, que podemos bloquear, esta habilidad, pero sigue, aumenta su velocidad, mucho mejor, y es algo muy bueno, sale, pero realmente, Lancelot, actualmente, existen muchas armas, que le pueden infligir, mucho daño, su capacidad de armamento, si es algo bueno, porque tiene la misma, equipación, que un, un Fenrir, pero, obviamente Fenrir, es un mundo, completamente diferente, realmente, podemos colocarlo, debajo de Leo, porque Leo, tiene una capacidad, de armas, mucho mejor, su sistema de defensa, es mucho mejor, realmente, Lancelot, en su momento, tenemos la equipación, de Lancelot, con Tarant, y, 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 Ancil, pero realmente, ahorita queda, muy poco que desear, da mucho que desear, y realmente, yo no te lo recomiendo, por eso está en esta categoría, pero, puedes utilizarlo, o tenerlo de colección, si fuiste una persona, de vieja escuela, si te gusta el robot, sigue lo utilizando, y yo realmente, lo coloco, en la categoría, no recomendable, sale, pero, recordemos de nuevo, es solamente, mi opinión, vámonos, con una araña, favorita de todas, de todos, que tiene una versión, especial, bastante buena, que es, Invader, Invader, lo vamos a colocar, en la categoría, buena, sale, bien, que lo hace, que no puede estar, en la categoría, excelente, hay varias razones, por la que no está, en la categoría, excelente, que tal vez, con su versión, Ultimate, que ya viene, podamos colocarlo, en la categoría, excelente, pero, realmente chicos, Invader, ese Invader, edición, Ultimate, no va a ser, para todos, no todos, vamos a poder, tener acceso, y me incluyo, a esta categoría, de este, Invader, edición, Ultimate, entonces, realmente, como solo vamos a tener, la edición especial, y la edición normal, se va a categoría, bueno, sale, y la primera categoría, característica de esto, es, su equipamiento de armas, que es muy, pero muy pobre, realmente, tiene el mismo armamento, que Mender, Mender, tiene dos ligeras, y una mediana, lo mismo, que tiene Invader, y si, tal vez, esto lo pueda compensar, con su, poder de aguante, pero, no lo hace, tan buen atacante, sale, no hay tantas armas, que se le puedan colocar, a menos que sean, arpones, que se pueda colocar, un poquito de sonicas, realmente, es como que, lo mejorcito, que se le puede colocar, a este Invader, para que funcione, bien en partida, bien, su salto, es muy bueno, porque suprime, cuando cae, puede recorrer, buenas distancias, lo hemos visto, y lo he visto, en partida, que puede llegar a tener, incluso, más vida, que un titán, aguanta demasiado, entonces, por eso, está en la categoría, bueno, porque, es un robot, con mucho aguante, que es lo principal, que podemos rescatar, de los robots tanques, un robot, que aguanta muchísimo, en pelea, puede suprimirte, puede alejarse, puede, esconderse, puede hacer, un ataque furtivo, realmente, es muy, pero muy, buen tanque, realmente, si te puedes conseguir, la edición especial, súbela, sin problema, no te preocupes, por la edición Ultimate, la edición Ultimate, va a estar muy bueno, realmente, si tuviéramos, la edición Ultimate, podemos colocarlo, aquí arriba, pero la edición especial, y la edición normal, vamos a colocarlo aquí, porque, si tuviéramos, edición Ultimate, vamos a cambiar, varias características, ahora, ya va a tener, tres anclajes medios, pero repito, no todos vamos a tener, acceso a este robot, entonces, nos vamos a ir, aquí abajo, sale, ya casi tenemos, un robot, por categoría, y vamos, a seguir adelante, sale, vamos a colocar, ahora, vamos a pasar, con, Kepri, sale, Kepri, donde lo colocarían, ustedes chicos, realmente, donde colocarían, a el robot, Kepri, y yo lo voy a colocar, en el rango, en la categoría, bueno, sale, en hace algunos meses, antes de su nerfeo, antes de la llegada, de otros robots, pudiésemos colocarlo, en la categoría excelente, pero realmente, ya no es lo que era antes, sale, se ha dejado de ver, mucho en partida, nerfearon varias cosas, de él, nerfearon su velocidad, su durabilidad, el enlace que hacía, también lo nerfearon, entonces, esto lo impide, estar en la categoría buena, lo podemos utilizar, incluso, mucho se sigue utilizando, en liga campeón, pero ya no sigue teniendo, la misma aguante, la misma durabilidad, ya no hay otros, Kepri's que se puedan, enlazar unos a los otros, entonces, esto es lo que impide, poderlo colocar, en una categoría, más alta, pero realmente, está en la categoría, bueno, porque lo puede subir, sin ya sin problemas, sin preocupaciones, a que sea nerfeado, tiene cuatro espacios, de armas, que se me hace esencial, para que un robot, pueda estar en una categoría, un anclaje de armas, bastante bueno, posee una habilidad, muy buena, posee varios pilotos, legendarios, que podemos colocarle, realmente, sus armas predilectas, por ahora, podrían ser los arpones, para mí podría, y la mejor sería Spear, con el piloto Otto, realmente, un robot, que se desempeña, bastante bien, ayuda mucho, a los titanes, que es otro, otro, por así decirle, otra, otra categoría, que entra Kepri, también un poquito, dedicado a los soportes, pero realmente, Kepri, es un robot, que desde el minuto uno, era muy aguantador, era casi imposible, de destruir, y para mí, se queda con esta categoría, perfectamente, vale chicos, entonces Kepri, buen robot, sigue lo utilizando, perfecto, sale, vámonos con Falcon, lastimosamente, era mi robot tanque favorito, junto con Fendr, y a Falcon, lo vamos a colocar, en la categoría, buena, sale en la categoría, buena, junto a Leo, por dos simples razones, hay dos formas, de llevar, a este robot Falcon, sale, y aún así, con sus dos formas, de utilizarlo, para mí, sigue siendo, en la misma categoría, porque está el Falcon, normal, que podemos utilizar, sus tres armas, sus tres anclajes de armas, que son pesadas, un anclaje, bastante brutal, pero también tenemos, al Falcon, tradicionalista, sale, si todavía no sabes, qué es el Falcon, tradicionalista, es una habilidad de piloto, que lo hace, que sus dos armas, estén bloqueadas, a lo mismo, que quiere decir, que su habilidad, va a estar bloqueada, y esto nos va a hacer, a tener, muchísima, pero muchísima, muchísima, durabilidad, sale, esto era muy bueno, hace, algunos años, porque, los robots, que había, en ese tiempo, no es que tuvieran, muchas habilidades, super rotas, no había, tantos titanes, entonces, con un Falcon, tradicionalista, podías, subsistir, y yo lo hice, mucho tiempo, en campeón, pero desafortunadamente, ahora, si lo utilizas, de forma, tradicionalista, te vas a quedar, muy corto, de daño, porque solamente, vas a tener, una sola arma, una sola arma, para poder atacar, y básicamente, cualquier arma, que le colocas, no vas a hacer, absolutamente, ni cosquillas, sale, entonces, Falcon, tradicionalista, para mí, está descartado, y si utilizas, el Falcon, normal, vas a tener, todo equilibrado, por eso, es que está, en la categoría, bueno, normal, porque, en la categoría, normal, perdón, porque todo, está equilibrado, su durabilidad, no es tan buena, no es extrema, pero, es decente, su anclaje, de armas, que son tres armas pesadas, está excelente, su velocidad, igual es excelente, puedes saltar, entonces, para mí, se queda, en esa categoría, normal, por esas características, sale, Falcon, un robot, bastante bueno, les digo, en su momento, fue mi robot, tanque favorito, junto a Fender, incluso, yo creo que, más favorito, que en Fender, pero se queda, en esta categoría, sale chicos, me voy a apurar, porque, nos faltan varios robots, y ya vamos, largos de tiempo, sale, vámonos con Skyros, para mí Skyros, es un robot, bastante, pero bastante bueno, y casi, 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 lo podemos colocar, se la voy a dar, a rango excelente, por una simple razón, es un robot, que aguanta demasiado, si lo equipas, con módulos, amplificadores, se llama, Repair Amplifier, que es un robot, que puede llegar, a tener mucha durabilidad, mucho aguante, mucha velocidad, que un Skyros, a final de la partida, te puede voltear, completamente, los resultados, porque, con esa velocidad, ese aguante, te puede capturar, todas las balizas, realmente, hay muy pocas, maneras, de poder tumbar, a este Skyros, una, con las armas, Reaper, que realmente, Reaper, puede aniquilar, a todos estos tanques, muy fácil, sale, pero es un arma, que en algún momento, le van a dar un nerfeo, y, no pasa nada, todos los tanques, van a volverse, a sentir aliviados, sale, Skyros, para mí, está en el top, excelente, por su, extrema, extrema, extrema durabilidad, y para mí, es el tanque, que tiene más aguante, de todos, más aguante, incluso lo podemos colocar, por acá está, en frente de, de este, ¿cómo se llama?, de este angler, pero, realmente, todo está igual, para mí, es el tanque, el robot, que tiene mayor aguante, de todos, su única debilidad, son tóxicas, explosivas, y Reaper, sale, eso es lo que más, puede dañar, a este robot, Skyros, velocidad, aguante, capturar balizas, tiene todo, tiene lo mejor, de todos los mundos, si puedes, agarrar a un enemigo, por la parte trasera, en la parte de atrás, lo revientas, consónicas, que para mí, es lo mejor, consónicas, y arpones, pero los arpones, los tienes que cargar, con un poquito de daño, para que hagan, buena cantidad, de daños, vale, entonces Skyros, para mí, en el top, excelente, vámonos, con el robot, Bulwark, lastimosamente, Bulwark, para mí, está en la categoría, no recomendable, ¿por qué? porque si, cuando salió, era un robot, que tenía, tanto escudo físico, tanto escudo, aegis, pero jamás, 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 formó parte del top, jamás, fue un robot meta, jamás, lo estuvo ahí, chicos, y realmente, carece, de, velocidad, su habilidad, no hace, otra cosa, más que alternar, entre escudo físico, y escudo aegis, si, tiene buen anclaje, de armas, porque tiene dos pesadas, que es bastante, pero, realmente no, ¿sale? y si lo quieres utilizar, de full tanque, full tanque, es necesario, colocarle, varios, amplifiar, dos fortifier, o tres fortifier, ¿sale? pero lo único, que te va a servir, es para aguantar un poco, realmente, te va a destruir, en el momento, que, en el momento, que te destruyan, el escudo físico, lo único, que te va a quedar, es el escudo aegis, y ahorita, hay robots, que atraviesan escudos, están los arpones, que igual, atraviesan los escudos, de energía, entonces, para mí, bulwark, que es un robot, que le tengo mucho cariño, porque, tiene una pintura, que es la pintura, como de soldado, que es una pintura azul, me encanta esa pintura, he tenido ganas, de subirlo, pero realmente, para mí, es no recomendable, y puedes utilizarlo, en ligas medias, y ligas un poquito bajas, liga diamante máximo, hay gente, que lo sabe utilizar, en ligas altas, pero, no es, no es, algo tan común, sale, entonces, para mí, está, este robot, en esta categoría, sale chicos, y nos quedan, tres robots, que para mí, son robots, muy buenos, vamos a irnos, con, Fenrir, Fenrir, desde ya, todos saben, en qué categoría se va, para mí, se va, a categoría, excelente, porque Fenrir, es un excelente robot, y realmente, desde que, empiezas a jugar, te lo recomiendo, y que lo empieces, a fabricar, en el taller, si te lo puedes, comprar en las ofertas, la edición especial, perfecto, porque Fenrir, es ideal, para cualquier liga, cualquier liga, sale, todos los tanques, han decaído, un poquito, por la llegada, de las sonicas, para titanes, han decaído, un poquito, por los arpones, y han decaído, mucho, por las armas, reaper, pero realmente, Fenrir, tiene todo, de todos los mundos, tiene muchas equipaciones, es muy variable, de todas las formas, que lo puedes equipar, tiene muchos pilotos, legendarios, tiene muchas formas, de que puedas utilizar, a este robot, Fenrir, sale, tiene su escudo, de energía, la mejor equipación, es con Bernadette Wolf, que le da, mucho, mucho, mucha defensa, pero te quita, el escudo de energía, sale, es lo único, que te quita, porque puedes alternar, en su modo de velocidad, entre su modo de tanque, y es algo bastante, pero bastante bueno, sale, entonces, Fenrir es un robot, es el, va a ser tu mejor amigo, para todas las ligas, es el, para mí, el robot, más macho, porque, se ha enfrentado, y siempre ha permanecido, muy cerca, de la meta del juego, porque, es un robot, que se ha enfrentado, a los nerfeos, bueno, Fenrir, jamás, 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 ha sido nerfeado, incluso, le han aumentado, muchas sus características, como que, incluso, Pixonic, también, quiere mucho a Fenrir, porque, en lugar de nerfearlo, lo ha bufeado bastante, pero, está en esta categoría, sale, tiene un anclaje de armas, muy bueno, tiene mucha velocidad, mucho aguante, mucha durabilidad, se le puede colocar, casi cualquier tipo de armas, un buen dron, realmente, Fenrir, es lo mejor, tiene dos ediciones, especiales, y se los juro, se los prometo, que estoy casi seguro, que, es uno de los robots, que va a tener, una edición ultimate, ahora, imagínense, una edición ultimate, de este Fenrir, va a ser una locura, total, sale, entonces, Fenrir, categoría excelente, para mí, bien, y nos vamos, con los dos últimos robots, que está Revenant, nos vámonos, a la categoría, de Revenant, y realmente, Revenant, tiene su edición especial, tiene todo, y a Revenant, lo vamos a colocar, desafortunadamente, en la categoría, buena, sale, ha dejado, de verse, bastante, en partida, hace algunos meses, podríamos, haberlo colocado, en liga, excelente, pero ha caído, un poquito en esto, entonces, está en la categoría, bueno, posee un excelente, anclaje de armas, se los juro, que cuando salió, yo me enfrentaba, con mi robot, Minos, contra este Angler, ya sea la edición especial, la versión normal, y me lo llegó a tumbar, varias veces, estando, ambos, a full vida, sale, realmente, es un robot, que se puede aguantar, muchísimo en partida, tiene su habilidad, que aguanta bastante, y se puede teletransportar, hacia el enemigo, algo furtivo, tiene buen ataque, tiene buena velocidad, y casi, casi, pudiéramos decir, chicos, que incluso, este robot, tengo dos aspectos, una de dos, lo colocamos, en la categoría, bueno, y en la categoría, excelente, realmente, este robot, va para ambas categorías, y casi, estoy seguro, que este robot, en algún momento, también va a tener, su edición ultimate, sale, pero realmente, para mí, y yo lo he dejado de ver, mucho en partida, en ligas campeón, en ligas altas, para mí, para mí, para mí, se iría a categoría, bueno, que la categoría, bueno, no es que sea, una categoría mala, simplemente, se ha visto, mermado, un poquito, por la llegada, de muchas cosas, sale, pero realmente, Revenant, es un robot, demasiado, demasiado, bueno, pero no puede llegar, al top, de excelente, sale, y nos vamos, a un robot, que casi está, por las mismas, casi está, en lo mismo, pero realmente, este robot, yo lo colocaría, ese robot, Shell, lo colocaría, en la categoría, normal, sale, porque, tiene escudos, físicos, que lo hacen, muy aguantador, pero realmente, en lugar de beneficiarnos, a nosotros, beneficia, a los enemigos, porque con esto, vamos a cargarle, su Repair Amplifier, su, Amplifier Módulo, para hacer más daño, muy, muy rápido, les vamos a cargar, sus módulos, muy rápido, sale, porque, no sé cómo, Pixonic, pueda contar esto, pero, si destruimos, todos los escudos, nos carga mucho, el, el, el módulo de ataque, entonces, eso es lo que carece un poquito, y es lo que lo evita, colocarlo, en esta categoría, bueno, sale, lo vamos a colocar, en la categoría, en esta categoría, normal, sale, tiene buena velocidad, puede hacer daño, con su explosión, puede empujarnos, con su explosión, en su momento, era un robot, muy, 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 muy castroso, muy fuerte, pero, se ha habido envermado, por muchas armas, en alguna ocasión, todavía se llega a ver, en ligas altas, pero ya casi, no es tan común, de verlo en ligas altas, al igual que Leo, al igual que Falcon, y al igual que, este robot, sale chicos, entonces, este es mi tier list, de tanques, les digo, puede que en algunas, se me haya pasado, algún robot tanque, como en este momento, me acuerdo de Behemoth, realmente, Behemoth, es un robot, un poco más francotirador, un poquito más, de ataque full, pero, aguanta bastante también, este, Behemoth, sale, Behemoth, es al robot que me refiero, pero realmente, no es un robot, diseñado completamente, de tanque, no posee, las características esenciales, para hacer un tanque, un tanque, al igual como Blitz, al igual como Weyland, tienen otro tipo de rol, dentro del juego, sale, chicos, entonces, si se me olvidó alguno, déjenme sus opiniones, acá abajo, díganme que robot se me olvidó, que robot colocarían ustedes, más arriba, más abajo, si están de acuerdo con esto, y me pueden colocar su tier list, en los comentarios, sale, chicos, entonces, espero que les haya gustado este video, si le gusta, si ya les gustó, díganme que otras categorías, les gustaría que pusiéramos, en esta especie de tier list, y nos vemos, en un próximo video, sale, chicos, cuídense mucho, los quiero, y hasta la próxima, bye, y hasta la próxima,